El pasado 26 de octubre del 2022 en la ciudad de Bogotá se firmó la circular externa donde le da un plazo adicional a aquellas personas a las que se le venció su licencia de conducción, es decir, dentro del formato que fue firmado por Emiro José, el director de transporte y tránsito, le dice a la comunidad, le dice a todos ustedes, que hasta el próximo 20 de junio del 2023 podrían renovar su licencia de conducción. Suceden varias cosas y es importante que usted las conozca. Primero, hablemos del pico y cédula, porque vuelve el pico y cédula. En esta oportunidad comenzó el primero de noviembre con las cédulas que finalizan en 1 y 2 y estos dígitos irían hasta el final del mes de diciembre. Para el 2023, lo que es enero y febrero, las cédulas que finalicen en 3, 4 y 5. Para el mes de abril, marzo y abril, las cédulas que culminen en 6 y 7. Para el mes de mayo, 8 y 9. Y para el mes de junio, del primero al 20 de junio, cédulas que finalicen en 0. Pero mucha atención, eso es para aquellos que se les menciona licencia entre el primero y el 31 de enero del 2022, que ya completaron 10 años de circulación y necesitan nuevamente tener su permiso de movilidad. No es que sea obligatorio ir en estas fechas, lo que pasa es que no se puede pasar de ellas. Si usted va antes y le atienden, excelente por usted. Muy bien, porque hay una cifra que nos brinda el Registro Único Nacional de Tránsito que para el 2023, en el mes de junio, se estiman aproximadamente 4.300.000 ciudadanos, un poco más, que necesitan renovar su licencia. Por eso es que los centros de reconocimiento para conductores dicen que no hay espacio para ellos poder entregar un nuevo certificado médico. Podrían hacerlo para más o menos 430.000 personas, un poco más. Así que eso es insólito. Por ende, se firmó esta circular para que usted, para que usted como ciudadano la tenga presente. Léala. Allí a continuación va a poder observar la nota completa donde les explicamos todos los detalles. Adicionalmente, le dejamos los precios de cuánto vale renovar su licencia de conducción para Pulimotos. Santiago Flores.